¿Qué es la cultura de la cultura? Obviamente somos diferentes, pero a veces se pone esa diferencia y hasta queriendo compensar. Por ejemplo, se dice, ah, claro, que los hombres se pierden el placer de ser, bueno, madres, de parir y de concebir antes y qué sé yo qué. Es cierto, pero no les impide ser buenos padres y estar pegados a los hijos y sentir lo que es la cosa paterna de aquel que un día ingresa entre el hijo y la madre, que al principio están obviamente muy pegoteados, y trae la cultura. No porque la madre no la tenga, sino, ahora, ¿qué cultura va a llevar? ¿Una cultura machista o una cultura democrática? Yo creo que el tema de la democracia empieza en la familia. En familias democráticas y familias que no son democráticas, donde se oye una sola voz. Y ojo, también en la mujer que marca su cancha, que dice, en esto no se metan. Y ahí sí que en la casa de mis padres la cosa era así. Papá era el seductor, el simpático, el permisivo, él era médico, ¿no? Y el que abastecía el hogar. Entonces, tema educación, tema elección de escuelas, tema de todo eso, responsabilidad, mi madre. Si mi madre se equivocaba, mi padre, bueno, ni siquiera reconocía una equivocación. Era el derecho del terreno de la mujer. No puede haber terreno de la mujer y terreno del hombre. No puede haber. No debería haber. Debería. Y creo que en algunas cuestiones familiares, poco a poco eso está variando con las parejas más jóvenes. Con algunas parejas más jóvenes. Pero bueno, apostemos a que siga. Es cierto, es verdad, y yo diría que en política es una de las primeras, pero también se me dieron circunstancias especiales desde el punto de vista político. Yo no empecé la política muy joven, cosa que si uno mira en los partidos políticos, chicas que empiezan desde muy joven, generalmente son las que, si hay una reunión, llevan el pan, los sándwiches, se ocupan de que haya café, de que haya agua, y a lo sumo le dejan conducir la mesa de debate. Difícilmente, en un partido político, en las conducciones, vos veas una mujer. Muy difícilmente. Y más progresista es el partido en sus posiciones, menos mujeres hay en la conducción. A mí no me tocó pasar por esa, porque cuando yo ingresé en la vida política partidaria, estábamos construyendo un partido. Es cierto que yo fui convocada por hombres, pero por razones de que yo había tenido una actividad social antes, desgraciadamente, porque ahí me empujó la desaparición de mi hijo, y fue durante la dictadura y post-dictadura, el haber trabajado en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y demás, y llegué ya con un terreno un poco abonado. Es decir, yo no tuve que pelear escalón por escalón. Pero no es lo común. No es lo común. Yo veía, y en una edad en que a mí, si había reuniones a la noche, no me fastidiaba, porque mis hijos eran grandes ya. Uno de los problemas que tiene la vida política partidaria es que las reuniones podían durar hasta cualquier hora de la noche. Incluso hoy en la Cámara de Diputados, una sesión te puede durar hasta la madrugada, si es larga. Entonces, ¿cómo distribuyó los roles en su hogar esa mujer que está ahí? Si todavía tiene el precepto de que la mujer está para cuidar, para dar servicio, ser responsable de las cosas del hogar, de que funcionen, etcétera, etcétera, además de trabajar, siempre se vive con culpa. Porque hay un pedazo con el cual uno no está cumpliendo. Y la verdad que en general, a las mujeres, y no quiero victimizarnos, pero por razones culturales, se las sobrecarga de responsabilidades. Yo salvé esas diferencias por la edad y porque venía por un prestigio construido en otro lugar, o un cierto nombre, vamos, construido en otro lugar. Y eso me parece que me viene de chica. No es que mi hogar haya sido un hogar feminista. De hecho, mi madre ni trabajaba ni nada. Era maestra porque tenía un título, pero no trabajaba. Pero éramos tres hermanas, mujeres, seguro que se quedó, sobre todo mi viejo, con las ganas de algún varón, inconfesadas, o confesadas si no nos lo dijo. Pero la verdad es que tuve acceso a educación, a lectura, a poder discutir. Yo era muy discutidora. Mi madre me decía siempre a vos si te dejan hablar no te ahorcan, que era un dicho. Yo creo que ella me quería ahorcar, por eso decía. Y era justiciera, como casi todos los adolescentes, solo que me animaba a decirlo, y lo discutía y demás. Leía mucho, mucho, mucho. Me interesaba desde chica mucho la historia, muchísimo. Y también la política, aun cuando en casa no hubiera práctica de política partidaria. Ni yo la haya tenido nunca. ingresé a la política partidaria construyendo, formando parte de una construcción. Y sospecho que todas esas cuestiones, lo cual no quiere decir que haya sido todo miel sobre hojuelas. Yo me enojaba, peleaba, era una adolescente rebelde. Sospecho que me viene de ahí. de esas ganas de hacer, y de que era muy difícil que yo me convencían, si yo estaba convencida de que algo había que hacerlo, de que me convencieran de no hacerlo. Y esto después me pasó toda la vida. Toda la vida. Como ministra de desarrollo yo firmaba un presupuesto de mil doscientos millones de dólares. Jamás me encontraron el debío de un centavo. Muchas veces dijimos no. Se nos atribuye una cuestión de mayor decencia, me parece que por idealización de la figura de la madre. La mujer con poder puede ser tan falta de prejuicios como el hombre. En la disputa por el poder una vez que ingresa, yo no creo que en mujeres buenas y en hombres malos, no creo en esas calificaciones. Creo que la mujer puede ser tan inteligente como tan torpe como un hombre inteligente o torpe, tan buena o tan mala como un hombre bueno o un hombre malo. Después, ¿cómo se expresan el tema del derecho? Las mujeres eso es otra historia porque ahí está subsumido. Aún el derecho a ser mala, si quiere. Me parece que ahí, porque si no vamos a idealizar que eso tiene mucho que ver con la figura de la madre, la cuestión materna y todo. Y no todas las madres son personas buenas, tampoco todos los padres. Yo creo que ser mejores es un trabajo para todos. Yo creo que en todo el mundo si se alcanza la paridad de género, yo no sé cuál es el porcentaje de mujeres en una sociedad, no creo que sea neto 50%, 50%, no lo sé, pero está claro que al no haber los mismos derechos para un sector, la sociedad se está perdiendo del aporte al máximo de ese sector. Y eso es disminución de ventajas para una sociedad que necesita crecer. Siempre la sociedad, los países necesitan crecer y cuanto más gente accede a los derechos, seguramente ese país va a estar mejor. Cuando uno piensa cómo fue el acceso a... Hoy todavía no tenés acceso al mismo salario por el mismo trabajo. ¿Por qué? Y cuando uno mira los puestos de trabajo en los lugares de más alta responsabilidad, ves las fotos políticas que vos ves de equipos, la mayoría son hombres. Si cambiamos la mirada queremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.